Hola amigos de Vida Divina, soy Bret Siacha. Y yo soy Karla Vieira y el día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa súper especial que estoy segura les va a encantar. Que no se diga más y que empiece el programa. Hola amigos de Vida Divina, soy Gabriela Estefan. Y yo Bret Siacha. Y recuerden que tenemos una ciudad todos los fines de semana. Los sábados al mediodía y los domingos a las 11. Y nosotras somos Vida Divina. Hola amigos de Vida Divina, estamos hoy en Miraflores en el evento Be Friendly Fashion de Lenovo. ¿Quieren saber de qué se trata este lanzamiento? Acompáñenme. Hola amigos de Vida Divina, les saluda Claudia Soto. Y hoy estamos en un extraordinario lanzamiento de dos marcas magníficas. Tenemos a Lenovo y a Papa con Camote. Ella es la gerente de marketing, Nair. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti por este hermoso lanzamiento. Y por este lado tenemos a Renzo, director creativo de esta marca, Papa con Camote. Sí, nada, contento. Al final creo que todo salió tal cual lo esperábamos, ¿no? Estamos contentos con el resultado. Bueno, lo que todos queremos saber es cómo así surgió esta idea de unirse para este espléndido lanzamiento. Porque, o sea, en realidad Lenovo es una marca bien orientada a la innovación. Y Papa con Camote es una marca arriesgada. Entonces es una marca de ropa con una tendencia muy arriesgada y combina perfectamente con el estilo innovador de Lenovo. Y qué cosa era lo que buscábamos era una ropa que calzara perfectamente con nuestras Fables, que es un producto que hemos lanzado recientemente. Y necesitábamos un diseñador como Renzo Vázquez que se pusiera las pilas para poder diseñar una colección inspirada en nuestras Fables. Exactamente. La Fables está maravillosa. He visto que hay la Fab 2, la Fab 2 Plus y la Pro. Así es. Perfectamente. Lo has dicho perfectamente. Nosotros actualmente tenemos cuatro versiones de la Fable. Tenemos la Fab 1, la Fab 2, la Fab 2 Plus y luego va a venir la Fab 2 Pro también. Así es que va a haber para todos. Bueno, Nahir, y todos queremos saber dónde podemos encontrar la Fab. ¿Dónde vamos a poder adquirirla o a partir de cuándo? Ya la tenemos en la versión Fab 1. La tenemos en todos los retails a nivel nacional, tiendas por departamento. Ahí lo podrían encontrar. Bueno, y ahora nos vamos aquí con el diseñador. Te cuento, Nahir, que yo le he dicho que su camisa me gusta tanto que se la voy a comprar a mi esposo. Me gusta, es un diseño bastante original. Cuéntame, Renzo, cómo nació esta idea de hacer una ropa que tenga un nombre tan peruano como Papa con Camote. Básicamente nació porque al final no teníamos muy definido el estilo de la marca que se le quería dar la onda. Y al final lo basamos en ese dicho de no mezclamos con Camote, que al final el nombre nos podíamos hacer lo que quisiéramos. Exactamente. Y la marca es bastante original. Cuéntale a toda la gente de Vida Divina qué es lo que pueden encontrar, que lo van a ver obviamente en el desfile, pero y dónde también pueden encontrar la marca. Lo que han visto hoy día está orientado a la colección que ha sido trabajada para las fales de Lenovo. Ellos van a estar sorteando, van a hacer algunos eventos también con las prendas, con la colección, algunos concursos. Y bueno, igual los pueden encontrar también por el fanpage. Exactamente. Y me gustó bastante la idea de que todos los modelos se tomaban selfies con las fales. Sí, la idea es demostrar la versatilidad de la ropa de la colección que ha diseñado, que tiene bolsillos más amplios, perfectamente, donde calzan perfectamente los equipos nuestros, las fales. Exactamente. Los diseños son completamente originales. Y cuéntame, ¿cómo te inspiraste para el tema de los colores? Sí, básicamente en cuanto a los colores, agarramos y nos basamos un poco en los colores de la temporada, que están de moda. Pero independientemente de eso, al final lo que quisimos es agarrar y hacer algo que estuviera bueno para una marca innovadora, como es Lenovo, ¿no? Y darle un protagonismo, que cada prenda gira en torno al protagonismo de sus bolsillos, ya que están hechos a la medida de las fales, justamente, ¿no? Exactamente, porque la fal tiene 6.1 de pulgada. Es un producto que te permite, que tiene más pantalla, más conectividad y más horas de batería. Tienes hasta 24 horas de batería. Es un teléfono, además es un smartphone que tiene 4 GLTE y doble chip. O sea, es perfecto. Es un smartphone completísimo y que te da más. Exactamente. Y además me contaban que tiene doble cámara, ¿no es cierto? La Plus tiene doble cámara, así que van a poder tomar también un montón de fotos con su ropa de papa con camote. Así es. Así que nada, pueden, este producto, este celular que está buenísimo, ¿no? Bueno, la verdad queremos felicitarlos, felicitarlos a ustedes, porque el desfile y el lanzamiento han sido extraordinarios y precisos, así que ya saben todos los de Vida Divina, pueden conseguir la marca súper original de papa con camote y Lenovo, la fab en todas las tiendas y retail. ¡Gracias! 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 Estamos aquí con Joaquín, Brand Manager de Lenovo, de todo lo que son tablets. Joaquín, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué hay con este nuevo lanzamiento? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá lo que venimos a mostrarles es la nueva generación de la Fablet. Nosotros tuvimos el año pasado el lanzamiento de la Fab 1, que fue un producto que tuvo bastante éxito por el tamaño de pulgadas. El consumidor hizo un llamado a las marcas en decir que querían cada vez más pantalla, porque ya cada vez nosotros usamos más el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, los videojuegos. Entonces, dejamos de usar un poco el teléfono para simplemente hablar por teléfono, ¿no? Pasa a ser un dispositivo más de otro tipo de uso. Este año, Lenovo se ha arriesgado a lanzar tres versiones de la Fablet. Por un lado tenemos la Fab 1, que es un producto con muy buenas características, pero es un producto que va a entrar a todas aquellas personas que quieran un buen celular, de buen performance, a un precio económico. Después tenemos la segunda generación de la Fablet, que es la Fab 2 Plus, que es un producto que va enfocado 100% en cámara. Vas a tener una cámara Fujitsu, tecnología Leica, doble cámara de 13 megapíxeles. Es un producto con un procesador octa-core, tiene unas características impresionantes. Y el tercer producto, que es el tope de línea, digamos que es el producto más novedoso que estamos trayendo, es la Fab 2 Pro. Por otro lado, para contarte este producto lo que tiene es una alianza con Google, que se ha venido desarrollando casi dos años, que está enfocado en tener realidad aumentada, ¿no? Yo creo que todos los peruanos hemos visto el fenómeno de Pokémon GO, que ha causado gran sensación a nivel mundial en realidad. Y este producto lo que viene a traer es la capacidad de reconocer el espacio en el que nos encontramos, ¿no? Obviamente las características internas que tiene un procesador de 4 guías de RAM, 64 almacenamiento, una batería que te dura hasta 24 horas. Pero básicamente el atributo más importante es la realidad aumentada. Alrededor de esto se van a generar una serie de aplicaciones que nos van a simplificar la vida, ¿no? Y Lenovo viene a traer esto, va a ser el primer producto en el mundo con la tecnología Tango. Y yo creo que va a revolucionar el mercado de los smartphones. Exactamente, Joaquín. Además, ¿por qué han unido el smartphone con la Tab o la Tablet, que es lo que realmente todos los clientes queremos? Por supuesto, como te comentaba, cada vez queremos más, ¿no? Cada vez queremos ver más películas, más series. Y qué mejor que hacerlo en una pantalla de 6.4 pulgadas como esta, ¿no? Que te puede tener una resolución Full HD, inclusive hasta QHD en la FAP2 Pro y obviamente en un tamaño mayor. Exactamente. Así que ya saben, amigos de Vía Divina, si quieren estar a la par con la tecnología y con lo último, no se olviden de ver y de comprar esta hermosa FABLET, que es la mezcla entre el smartphone y la tablet, que es la Tab 2 de Lenovo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!